Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda A ver, muy bien, entonces vamos avanzando El corazón vale más poder brillar Solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Estamos aquí en la avenida Miguel Grau Y estamos aquí acompañados de Celeste Que nos va a decir este, su testimonio Bueno, este, soy una de las infectadas del Huayco Este, hasta ahorita, este, se están arreglando Como ven, este, las calles recién Y como ven, este, no tenemos casa Todavía, no tenemos todavía luz en las casas Nos han puesto lo que son los pozos de luz Que recién se han prendido Ya son una semana que recién se han prendido Pero no tenemos luz la parte de acá arriba Y bueno, espero, bueno, su apoyo, ¿no? Porque como dicen, reubicación Hasta ahorita no vemos lo que es reubicación Estamos en nada ahorita Más que nada yo y los vecinos de acá arriba Queremos reubicación Dime, ¿aún continúan las labores de la municipalidad? ¿Les siguen dando apoyo o ya no vienen? Bueno, este, ahorita no han venido nadie Desde la municipalidad, todavía No han venido, ya han dejado de venir Como dicen, nos han olvidado ¿Ya no reciben apoyo? No ¿Cómo están haciendo con el desagüe? Ya me has dicho que la luz ya lo han reconectado Pero el desagüe, el agua potable El agua potable, como ven arriba Este, en el reservorio Estamos todavía con tanques de agua Y ya estamos instalados, pues, ¿no? Pero el agua, sí, sí tenemos agua todo el día Gracias a Dios que sí, ya tenemos el agua El desagüe también ya está bien Se ha estado arreglando poco a poco Por las faenas que nosotros, los pobladores, hemos tenido ¿Qué hicieron ese día? ¿Tenían aún plan de prevención? ¿Zonas marcadas de evacuación? No, en realidad No nos preparan tampoco para eso Ya nosotros Los vecinos, ya cuando empieza a llover fuerte Ya nosotros ya sabemos que ya va a bajar agua Pues, ¿no? Ya nos vamos Ya dejamos así como están nuestras casas Pues, ¿no? Para salvar nuestras vidas Pero nosotros sí, ya Nosotros mismos ya nos vamos ¿Me puedes narrar lo sucedido ese día? Bueno, ese día yo no estuve Me fui a Lima Me fui a trabajar Pero mi mamá y mi hermana sí estuvieron Ese día empezó a llover Una lluvia torrencial Con truenos, relámpagos Fue fuerte Ya evacuaron toda la gente Y en eso empezó a bajar el agua Pero más que nada De las dos quebradas De acá, de allá Y después se vino todo del medio Y así fue todo Se llevó todo ¿Sabes cuántas personas damnificadas hay aquí? En la avenida Miguel Grau Toda la avenida Miguel Grau Toda ¿Más o menos cuántos pobladores? Veinte, será Pues más de veinte Veinte, será Más de veinte Muy bien Este fue el testimonio de Celeste Como ustedes saben Fue una de las primeras casas Que fue afectada Por el desplazamiento de Lo y Piedra Aquí en la quebrada de Incacola Gracias Como ustedes pueden ver Aquí todavía creemos Que hay la necesidad De construir algunos diques Para evitar Que el desplazamiento De Lodo y Piedra Sea más agresivo Y también En la parte de arriba Limpiar a los diques Que ya se han llenado Por piedras y lodo Fuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacar a los miedos Estamos aquí con la señora Norma Ella es coordinadora De todo este pasaje Y vamos a ver Que nos puede Yo soy este Norma Silvestre Ortega Coordinadora del Comité 3 Del Pasaje San Cristóbal Hemos ido a Luz del Sur Donde que Nos pelotean Nos mandan A la municipalidad Nos mandan A Indesi Nosotros vamos Diciendo que nosotros No somos afectados Del huayco Vienen a hacer la verificación Y nos dicen que nosotros Estamos aptos Para el consumo Pasó un mes Pasó dos meses A los dos meses Nos dan la resolución De reconexión Vamos a Para que nos hagan La reconexión Nos hacen firmar Una solicitud Donde que nos dicen Ya ustedes están aptos Entonces Regresamos en cinco días Y vuelta Entramos a Luz del Sur En Luz del Sur Nos dicen que sí Que ya salió la resolución Inmediatamente Le vamos a hacer Un documento Para la reconexión Eso fue el día Jueves Y nos dijo Señora Ya están aptos Andan nomás Que ya van a venir A la reconexión Venimos Y estaban los señores De Luz del Sur Entonces nos pusieron Unos pretextos Diciendo que sí Que están aptos Está la resolución Pero no le vamos a poner Por los postes Que están Los cables Que están como tela araña Y entonces le digo Pero hay cajas Que están aptos Los cables están bien Pero dice que no Que esa es responsabilidad De Luz del Sur Si pasa un accidente No nos quisieron poner A pesar que estamos Ahora acá me manda A mí una notificación Dice Norma Silvestre Ortega Y otros Nos notifica Donde que no nos va A poner la luz Del Sur Mientras que los cables No se cambian El cableado Y ahora este Hoy día han venido Han agarrado Han tomado fotografía Y se van Vuelta vienen Toman fotografía Y se van Yo no sé Hasta cuándo Nos van a tener Con todo esto Nosotros esperamos Una solución Porque ya van a ser Tres meses Que no tenemos luz Tenemos niños Tenemos ancianos Vivimos en el pasaje En una oscuridad Donde que hay peligro Señora Dígame ¿Cómo están haciendo Con las necesidades básicas? ¿El agua? ¿El desagüe? Agua, desagüe Ya tenemos Nosotros mismos Nosotros mismos También Los socios del Comité 3 Hemos hecho Nuestra cotización Nuestras faenas Para hacer nuestro desagüe Y el agua Igualito Lo hemos hecho Con el pueblo ¿No? En una faena Pero ahorita No tenemos luz La luz es el problema Que no tenemos Como le digo Ya van a ser Tres meses Ya que no tenemos luz Joven ¿Ustedes tienen Un presidente Aquí en la Tenemos una presidenta Donde que la presidenta Nunca nos toma en cuenta Al Comité 3 En todas las reuniones En todas las faenas En todas las asambleas Que hay Mandan su citación Para el Comité 1 Mandan la citación Para el Comité 2 Para el Comité 4 Para el Comité 5, 6 Y el Comité 3 Está olvidado Olvidado En ninguna reunión No nos menciona Nuestro comité De nosotros Y la presidenta Se llama Ana Ninahuanca Gómez Muy bien Entonces usted Se evidencia Que aquí Está dividido Claro La división Lo hace la misma presidenta Porque siempre dice Unión, unión Y nunca hay unión Joven ¿Cómo va a haber unión? A nosotros Sacándonos del comité El pueblo es uno solo Son siete comités Ahora El Comité 3 Nunca nos menciona Manda la citación Como le digo Solamente del 1 El 2 El 4, 5, 6 y 7 Y el 3 ¿A dónde estamos? Entonces ¿Qué unión pide la presidenta? Si ella como cabeza No nos une a nosotros Entonces nunca el pueblo Se va a unir Joven Ustedes pueden ver Aquí hay siete comités Como la señora nos puede decir Y vemos que no están unidos Señora ¿El alcalde Se ha venido Se ha pronunciado Ha hablado con ustedes? Sí El alcalde ha venido Se ha pronunciado Nos ha dado mucho apoyo Y estamos sumamente agradecidos Con el alcalde Sí joven El alcalde sí ha venido El alcalde siempre Nos ha ayudado De una o de otra manera Con el agua Con los víveres Y con todo Sí No nos ha olvidado Eso sí Señora ¿Me puede narrar Me puede narrar Este Lo que sucedió Este día El 23 de marzo El día del huaico Este día del huaico Pasó ¿Qué hora fue eso? Más o menos Sería tres de la Tres y media de la tarde Yo ya estaba acá en mi casa Como veo Yo vivo acá en el cerro Y nosotros hemos visto Desde el primer huaico El primer huaico Pasó Poquito Pasó primero Después el segundo huaico Ya empezó a llover bien fuerte Donde ya empezó a venir De las quebradas De cuatro quebradas Se ha unido De ahí que ve usted Del costado Del centro Y del otro costado Venía una cantidad Venía joven Al recoger los testimonios De la población De la quebrada de Inca Kola Saqué una conclusión El pueblo que está unido Está destinado a levantarse Hemos llegado al final De este informe Agradezco a todas las personas Que nos han colaborado Con su testimonio Será hasta una próxima oportunidad Gracias ¡Suscríbete!